Tú tienes un corazón en tu pecho y este corazón básicamente lo que es es una bomba muscular que se la pasa todo el tiempo bombeando sangre a todo tu cuerpo, ok, la sangre entra al corazón y es bombeada al resto del cuerpo, ok, el corazón necesita bombear sangre a todo el cuerpo y de hecho trabaja muchísimo, bombea sangre aproximadamente 100.000 veces al día y no es que yo esté inventando este número, en verdad bombea 100.000 veces al día, ok, y este número lo podemos calcular tomando el ritmo cardíaco promedio que es de aproximadamente 72 latidos por minuto y multiplicándolo por la cantidad de minutos que hay en un día y eso es aproximadamente 103.000 veces al día, eso es muchísimo, ¿no? El corazón realmente es un músculo que trabaja muchísimo. Ahora, los órganos que trabajan muchísimo no necesitan algo, pues puedes ponerte a pensar en la última vez que saliste a correr o la última vez que escalaste una barda o hiciste una maroma o cualquier cosa que tú hagas que mueva mucho tus músculos. Los músculos necesitan mucho oxígeno, ¿cierto? ¿Tú más o menos qué sentiste la última vez que hiciste mucho ejercicio? Seguramente sentías que estabas respirando mucho, ¿no? ¿No sentías que tenías una respiración un poco agitada? Por lo menos estabas respirando más que normalmente, ¿no? Y la razón por la que esto sucede cuando uno hace ejercicio es porque estás usando tus músculos, los cansaste un poco y usaron todo el oxígeno que tenían a la mano y ahora les tienes que dar un poco más de oxígeno. Y bueno, pues tu corazón realmente no es diferente. Podríamos llegar a pensar que, oye, tu corazón tiene acceso a toda esta sangre que está bombeando hacia el resto del cuerpo, ¿cierto? No puedes simplemente tomar oxígeno a partir de toda esa sangre que está bombeando al cuerpo, pero resulta que no, ¿ok? Para que quede más claro déjame dibujo por aquí un corte. Por aquí vamos a poner el corte del corazón y como puedes ver en este corte las paredes del corazón son bastante gruesas, entonces el oxígeno en la sangre que está fluyendo adentro del corazón no puede llegar a todas las células de la pared del corazón, ¿ok? Porque tiene unas paredes bastante gruesas. Puede ser que aporte un poco de oxígeno en la sección interior de las paredes del corazón, pero la sangre con el oxígeno no va a poder penetrar suficientemente adentro de la pared del corazón, porque es una pared bastante gruesa. Sin embargo, tenemos una solución a este problema y se llaman arterias coronarias y las tenemos por aquí, ¿ok? Esta es la arteria coronaria derecha que como podemos ver son arterias que están por afuera del corazón y por aquí tenemos la arteria coronaria izquierda, bueno, más bien la arteria descendente anterior izquierda, que es una rama de la arteria coronaria izquierda. Así es que, otra vez, estas arterias coronarias son la solución porque le llevan una muy buena cantidad de sangre oxigenada al músculo del corazón, de esta forma le alimentan suficiente oxígeno para que pueda hacer todo el trabajo que tiene que hacer. Pero, por supuesto, las arterias coronarias también se pueden enfermar y la enfermedad de la arteria coronaria, o también conocida como cardiopatía isquémica, es sólo una de las muchas cosas que pueden salir mal con los vasos coronarios. Tal vez hayas escuchado el término arterias obstruidas como una forma para describir esta enfermedad y la razón por la que la describen de esta forma es porque, en efecto, hay algunas sustancias grasosas que se aglomeran y es prácticamente como cuando se tapan las tuberías. Ok, entonces vamos a dibujarlo. Por aquí vamos a poner un acercamiento del vaso coronario, ok, tenemos una pared por aquí y otra pared por acá y por aquí está toda la sangre, aquí. Y también vamos a poner algunos componentes de la sangre, por aquí hay unos glóbulos rojos y luego también hay glóbulos blancos, pero pues también tenemos colesterol. Y bueno, en algún momento, cuando el colesterol está fluyendo por tu sangre, puede ser que se encuentre con una pared de un vaso sanguíneo un poco dañado. Y cuando el colesterol se encuentra un pedazo de arteria de este estilo, piensa, oye, este es un excelente lugar para quedarme por aquí. Así es que el colesterol se va a depositar en el interior de las paredes de los vasos sanguíneos dañada. Y en ese momento van a llegar los glóbulos blancos, a los que no les gusta nada que el colesterol se esté quedando adentro de la pared del vaso sanguíneo, y estos glóbulos blancos van a tratar de sacar al colesterol de la pared. Pero, pues al hacer esto, empieza un proceso inflamatorio, conocido como arteroesclerosis. Y bueno, esto simplemente significa endurecimiento del vaso sanguíneo, porque el proceso, a lo largo del tiempo, hace que el vaso sanguíneo se convierta cada vez más duro y menos flexible. Y, desafortunadamente, durante este proceso, mueren un montón de glóbulos blancos. Y entonces, el colesterol puede seguirse depositando en ese lugar. Y todo ese colesterol, junto con los glóbulos blancos muertos, crean un bulto estorboso al que le llamamos la placa. Y, con el tiempo, la placa se vuelve cada vez más estorbosa. Ahora, ¿por qué es esto un problema? Pues es un problema porque la sangre tiene que pasar por las arterias, y esta placa se vuelve cada vez más estorbosa. Si tienes este estorbo ahí en medio de la arteria, entonces a la sangre le va a costar más trabajo pasar por la arteria. Aunque bueno, al principio la sangre no va a tener ningún problema pasando por este espacio más estrecho, sobre todo porque al principio la placa es mucho más placa, ¿ok? Se necesitan décadas para que esta placa se vuelva lo suficientemente estorbosa como para que se vuelva relevante clínicamente. Eso quiere decir simplemente que se tarda décadas en que empieces a notar los primeros síntomas de la formación de esta placa. Así es que con el tiempo se va a volver cada vez más estorbosa la placa y después, con el tiempo, vas a empezar a tener algunos problemas. Y ahora, sólo para dejarlo muy claro, voy a repetir un poco. La cardiopatía isquémica, también conocida como la enfermedad de las arterias coronarias, es cuando en las arterias coronarias se empieza a formar esta placa. Claro que ahora necesitamos un poco más de espacio, entonces voy a borrar todo esto. Y la razón por la que la cardiopatía isquémica es mala, por la que la acumulación de esta placa es mala, es porque puede provocar otras enfermedades del corazón un poco más problemáticas. Así es que simplemente vamos a describir las principales, vamos a empezar por una que tal vez ya hayas escuchado antes, que es la angina de pecho estable. Vamos a empezar poniendo atención a este pedazo de músculo de corazón, al cual la arteria está mandando sangre oxigenada. Y digamos por ejemplo que nuestra placa está por aquí, ok. Cuando estás descansando, cuando tu corazón no está haciendo demasiado ejercicio y por lo tanto no necesita demasiado oxígeno, la sangre que fluye a lo largo de esta arteria es suficiente sangre como para oxigenar a este pedazo del corazón. Ok, entonces está llegando suficiente sangre con suficiente oxígeno y este pedazo del corazón está contento, ok. No está sufriendo ninguna consecuencia. Entonces en descanso todo está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando se va a ir el camión y tienes que correr para alcanzarlo? O ¿qué pasa si realmente quieres impresionar a esta otra persona y entonces te metes a clases de danza o al gimnasio? Pues cuando le pides a tu corazón que haga más trabajo, tu corazón va a latir más rápido. Y bueno, cuando le pides a tu corazón que haga más trabajo, pues tu ritmo cardíaco sube, tienes más latidos por minuto. Este músculo del corazón está haciendo más ejercicio y entonces necesita más oxígeno, pero por esta arteria obstruida no puede pasar mucha sangre y de repente la cantidad de sangre que está llegando al corazón no va a ser suficiente. Ok, no está pasando suficiente sangre y entonces este pedazo del corazón se vuelve hipóxico porque no le está llegando suficiente oxígeno. Ok, entonces cuando el ritmo cardíaco sube, se presenta un síntoma al que llamamos angina de pecho. Ahora, la palabra angina viene del latín y significa estrangular. Entonces la angina del pecho es esta sensación de estrangulamiento en el pecho muy dolorosa que aparece cuando el músculo de tu corazón no tiene suficiente oxígeno. Ahora, esto es reproducible, ok. Si reduces el esfuerzo, si dejas de hacer ese paso de danza exótico o si dejas de correr para alcanzar el autobús, si dejas de hacer todo eso y respiras muy bien, básicamente le estás pidiendo a tu corazón que haga menos esfuerzo, ¿cierto? Y cuando tu corazón hace menos trabajo, necesita menos oxígeno. Y de repente, la sangre que todavía puede pasar a un lado de la placa, lleva suficiente oxígeno para satisfacer las necesidades del corazón. Pero eso es sólo porque el corazón ya no está haciendo tanto esfuerzo. Así es que con un poco de reposo, los síntomas de la angina desaparecen. El dolor desaparece, porque el corazón está obteniendo suficiente oxígeno. Ahora, la razón por la que esto se llama angina de pecho estable, es porque tú puedes predecir los síntomas, ok. Tú puedes provocar el dolor de pecho, tú puedes provocar la angina de pecho, al pedirle al corazón que haga más esfuerzo. Y también puedes hacer que desaparezca el dolor, haciendo que el corazón descanse. Ok, el esfuerzo va a provocar dolor, pero si reduces el esfuerzo, desaparece el dolor. Ahora, las cosas se pueden poner un poco más complicadas, y cuando se ponen más complicadas, vienen toda una serie de condiciones y enfermedades a las que llamamos síndrome coronario agudo. Y el síndrome coronario agudo se puede subdividir en, por ejemplo, angina inestable, que me imagino que ya tienes una idea más o menos de qué se trata, porque aquí tenemos la angina estable y en infarto. Ok, el síndrome coronario agudo se divide en angina inestable y en infarto. Ahora, la angina de pecho estable no es un infarto, la angina inestable no es un infarto, pero un infarto sí es un infarto. Pero vamos a ver la angina inestable primero, antes de llegar al infarto. Ahora, para ver la angina inestable tenemos que recordar nuestra placa, ok. Esto de aquí es la arteria y esto de aquí es la placa. Toda esta cosa de aquí, que no está nada bonita, es nuestra placa. Ahora, algunas veces ya sea por pura hipertensión, por poner estrés en esta placa, o por alguna cuestión espontánea que suceda en el momento. Bueno, de hecho hay otro par de razones por las que esto podría pasar, pero esas dos razones son las principales razones por las que esto sucede. En algunas ocasiones esta placa de colesterol se rompe. Ahora, cuando se rompe un pedazo de una placa, o por ejemplo cuando explota la cubierta de la placa, entonces toda esta mugre, toda esta grasa con células muertas desagradable, se queda expuesta en la sangre. Y la placa expuesta en la sangre de esta forma es muy trombogénica. ¿Y a qué me refiero yo con trombogénica? Pues me refiero a que provoca que se formen coágulos de sangre a su alrededor. Ahora, cuando la sangre se encuentre con este material que se salió de la placa, que es grasas y colesterol y células muertas y todo, la sangre se va a volver loca, ok. Porque en la sangre también tenemos todas nuestras plaquetas y todos nuestros factores de coagulación. Entonces se va a formar una masa alrededor de todas las moléculas que salieron de nuestra placa. Y entonces se está empezando a formar un coágulo, ok. Un coágulo de sangre alrededor de nuestra placa rota. Ahora, a partir de este momento hay dos cosas que pueden suceder. Este pedazo de placa roto podría empezar a moverse hacia la derecha y a la izquierda, ok. Porque la placa está rota de esta parte, pero puede ser que no esté completamente rota de este otro lado. Y esto significa que algunas veces tu arteria va a estar completamente bloqueada. Pero otras veces la placa va a regresar a donde estaba, la placa va a estar pegada contra la pared dejando pasar la sangre. Y entonces la placa va a estar oscilando entre quedarse pegada a la pared y estar bloqueando la arteria. Ahora, recuerda lo que estábamos diciendo antes. Si no le permitimos a los músculos del corazón tener suficiente oxígeno, las células empiezan a sufrir de hipoxia y empiezan los dolores de pecho. Ok, empieza la angina. Pero ahora tenemos esta placa que está oscilando. Así es que en cualquier segundo puedes perder el flujo de sangre hacia las células de los músculos. Ok, en cualquier segundo puedes perder tu suplemento de oxígeno temporalmente. Así es que en esta condición, en la angina inestable, puedes tener dolor de pecho incluso cuando estés en reposo. No necesitas hacer un esfuerzo para obtener los dolores de pecho. Y eso es porque la placa está oscilando por aquí. El dolor puede suceder en cualquier segundo. Ok, y por eso le llamamos inestable a la angina inestable. Porque no es predecible y puede suceder en cualquier momento. Ahora, lo último que nos falta hablar acerca del síndrome coronario agudo es el infarto. Ahora, ¿recuerdas que dijimos que la placa se rompe y un montón del interior de esta placa ahora está en contacto con la sangre? ¿Y los factores de coagulación empiezan a aglomerarse a su alrededor? Bueno, pues los glóbulos rojos también pueden llegar y unirse a esta fiesta. Y ahora pueden suceder una de dos cosas. O el coágulo, que por cierto también se puede llamar tromba. El coágulo se puede volver tan grande que bloquea toda la arteria, a lo cual le llamamos trombosis. La otra cosa que puede suceder es que el trombo, en lugar de crecer y bloquear por completo a la arteria, un pedazo del trombo se separe. Y cuando eso sucede, cuando un pedazo del trombo se separa, se llama embolización. Entonces, un trombo se puede embolizar y viajar con la sangre corriente abajo a una vena un poco más angosta. Así es que tenemos aquí un ejemplo de cómo un trombo se puede embolizar y bloquear una arteria un poco más pequeña. Y ahora, cuando alguna de estas dos opciones sucede, entonces ahora sí podemos decir que tenemos un ataque al corazón. Ok, que tenemos un infarto. Esto ya no se va a resolver por sí mismo y estos coágulos están bloqueando por completo el acceso a oxígeno a ciertas células del corazón. Ok, ahora hay una parte del corazón a la cual ya no le está llegando el oxígeno. Y entonces, las células de esa parte del corazón a las cuales les llegaba oxígeno a partir de esa arteria que está bloqueada, todas estas células de aquí, como no están obteniendo oxígeno, se van a morir. Ok, estas células por falta de oxígeno se van a morir. Y bueno, si llegas al hospital y te hacen una intervención quirúrgica o médica en menos de 20 minutos, entonces todavía puedes llegar a salvar este pedazo de corazón. Si ese bloqueo de sangre sucede por un coágulo que bloquea por completo la arteria, o si es un bloqueo de sangre a un vaso sanguíneo más chico, más cercano a las células, provocado por la embolización de este trombo, si suceden cualquiera de esas dos cosas y mantenemos a estas células sin oxígeno por más de 20 minutos, entonces estas células están permanentemente muertas. Y eso es lo que es un infarto, ok, un ataque al corazón. Ahora, otra cosa en la que quiero hacer hincapié es que el infarto no es lo mismo que la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es cuando tu corazón no puede bombear suficiente sangre, ok, al menos no a lo que tu cuerpo necesita. Ok, eso es la insuficiencia cardíaca, pero el infarto es completamente diferente, ok. El infarto sucede cuando una parte de tu corazón muere, ok. Una parte del corazón, del músculo del corazón se muere porque no está obteniendo suficiente oxígeno, ok. Esa es la diferencia entre un infarto y la insuficiencia cardíaca, son dos cosas completamente distintas, pero cada una puede provocar que la otra suceda. Música